En otra información será esta tarde cuando el Presidente de la República, Luis Abinader, sostenga un encuentro con el Gabinete de Salud para abordar la situación actual de la COVID-19 tras el aumento de la tasa de positividad registrada en los últimos días en el país. La información fue dada a conocer por la Vicepresidenta Raquel Peña, quien reiteró su llamado a la población para el cumplimiento del protocolo sanitario. El aumento realmente se debe de ese comportamiento de todos nosotros y tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social-físico y el uso de mascarilla. Yo hago ese llamado y quiero que ustedes también repliquen ese llamado para que todos nos podamos cuidar y sobre todo que sigan asistiendo masivamente de acuerdo a la fase correspondiente a aplicarse su movimiento. La vicemandataria también estimó que para la próxima semana arribará al país un nuevo cargamento de vacunas anti-COVID de la farmacéutica Sinovac.